Un trágico suceso perturba la paz del convento de las hermanas Insulinas. La fatídica muerte por intoxicación alimentaria de 48 hermanas... ...tras un fallido experimento culinario de Sor Julia, Dios nos pille confesados... ...obliga a la Madre Superiora a buscar distintas formas... ...de conseguir el dinero necesario para 48 funerales. La Madre Superiora, María Cordelia, Sor Humberta, la jefa de novicias... ...Sor Roberta, la conductora del autobús, la joven novicia Sor Leo y Sor Amnesia... ...se embarcan en la aventura de preparar un espectáculo donde cada una... ...muestre el arte que lleva en su interior, con el único deseo de arrancar... ...unas sonrisas al espectador, aparte del donativo para su justa causa. Fuera de esta historia son Ana Collado, María del Mar Murcia, Yolanda Carmona... ...María José Pérez y Anabel Ballesteros, pero juntas y sobre las tablas... ...son Sorrisas, las protagonistas de la nueva comedia musical de pequeño formato... ...que la Asociación Cultural Espirale va a estrenar este sábado y son... ...súper modernas, no, somos monjas muy distintas. Son distintas y todo su quehacer, tanto en la historia como en la vida real... ...es por una buena causa. Somos dos elencos, somos cinco monjas y otras cinco que harán también otras representaciones... ...y luego pues por supuesto muchísima gente que está detrás en decorados... ...son muy poquitos los decorados que hemos tenido que realizar... ...pero los hemos tenido que hacer y como ya sabrás por otras ocasiones... ...pues los hacemos nosotros también... ...y luego pues todo lo que se recaude como siempre... ...lo hacemos a beneficio y en esta ocasión para Caritas. Y es que Espirales sigue sin defraudar sus dos principios fundamentales... ...uno divertirse y el otro muy importante ser solidarios. Los fondos recaudados con las representaciones de Sorrisas... ...serán íntegramente para que el grupo de Caritas de la Parroquia Espíritu Santo... ...pueda seguir ofreciendo alimentos básicos... ...al cada vez mayor número de personas que se acercan a ellos en busca de ayuda. Las representaciones serán el sábado 10 y el domingo 11 de noviembre a las 7 de la tarde... ...el viernes 16 a las 8 y el sábado 17 de nuevo a las 7... ...y en todos los casos en el Teatro de la Paz al simbólico precio de 8 euros la entrada. ¿Quién decida acudir? Se va a encontrar un espectáculo de unas monjas diferentes a lo habitual... ...y donde cada una de ellas pues tiene un pequeño papel, hobby... ...no sé, algo que se le da bien y que lo pone al servicio del motivo por el que se organiza este musical. Y como todo musical que se precie la interpretación no es el único don de quienes en él participan. Cantar, bailar e interpretar es lo que se necesita para que el espectáculo se ponga en marcha. Hay mucho trabajo tras los dos elencos de hermanas, en total intervienen entre 25 y 30 personas. Beatriz III ha obrado la coreografía y Beatriz Jiménez se ha encargado de la nada fácil parte vocal. La verdad es que es un trabajazo de coordinar 3, 4, hasta 5 voces en una misma canción... ...y claro pues mujeres que no se dedican profesionalmente a esto, entonces sí que ha costado. Esto es todo en directo, que no es como otros musicales que hemos hecho, otros proyectos que sí que van, los coros grabados... ...que es todo, claro, como digo al ser todo en directo, sí que el peso lo llevan entero ellas... ...entonces sí que tenemos que ser más precisos en cuanto a la afinación y todo eso. No son profesionales, se toman esto como un hobby, pero viéndolas en escena nadie lo diría. Cada uno tenemos nuestro trabajo, casi todas además tenemos niños pequeños, o sea que... ...que ha sido ahí un poco encaje de bolillos, pero bueno, con buena voluntad la verdad es que se hace. A pocas horas ya del estreno... Para empezar queremos que la gente se vaya con la sonrisilla y de ver 5 monjas encima del escenario... ...ya te digo, bailando, cantando, entonces para empezar una sorpresa sí que es. Se ultiman pues los últimos detalles, pero estamos seguros de que como siempre que Espirale ha salido a escena... ...este patio de butacas se quedará sin sitio los días 10, 11, 16 y 17 de noviembre.